Todo esto va a ser una especie de investigación periodística, tipo Nuria, vamos a hacerlo bien. Porque el bochinche de Carlos Durán, con la entrevista de Jessica Pereira, donde dijo que la parte íntima de su mujer era como la de una menor de 12 años, ha desencadenado, mi amor, una ola de crítica hacia ese pobre muchacho que se lo quieren comer con guineito y bochino. Mi vida, con esa noticia amanecimos el día de hoy, mi cielo. Ese videíto ha rodado y le han dado a ese pobre muchacho, mi vida. Hay muchas personas que están a favor y otro, mi amor, en contra. Así que hoy aquí vamos a hablar de esto. Y entonces, ¿cómo no acabarlo con un reguero de farandulero amarillistas? Oye, como dice Ali, con una menor de 12 años, él nunca dijo, lo tiene como una menor, dijo como una niña de 12 años. Mi amor, si no tiene 18 es menor, mi amor. Ponerle la palabra menor es enfatizar en que esa persona es pedófila. Miren, en todo el transcurso del día, han intentado echarle la culpa a algunas personas. Vamos a llegar allá. Pero antes, debemos mostrar un video que acaba de aparecer. Aunque no sea Jueves de Recuerdos, Jueves de TVT, debemos escuchar cómo Santiago Matías se expresa de Jessica Pereira, luego de ser cancelada de Alofocer Media Group. Ok, mi vida me gusta. Este es un video que puede ser revelador con relación a todo lo que está pasando. ¡Pues tíralo! Y lamento mucho la situación con Jessica. La extraño mucho, la quiero mucho. Hubo errores de mi parte. De cómo finalizó la cosa. Lo sé. Pero, nada. Hay cosas que uno no puede controlar en la vida. Y como dije en el video que está en YouTube, lo mejor que le pudo haber pasado a ella fue eso. Porque ahora puede dar el salto más grande. Y no estar a la sombra de Alofocer. Porque ella es más de ahí. Ella es más grande que Alofocer. De ella nunca me van a escuchar hablando feo ni nada, porque esa mujer lo que me brindó fue apoyo y cariño, mi amor. Aunque sucedieron cosas que yo entendí que no iban con los intereses que yo represento. Pero apóyenla. Es una bajadora. Tiene muchas familias que dependen de ella. Yo me identifico con ella. Muchísimo. Porque yo soy cabeza de familia también. Y me siento muy bien que se fue con la mejor posición del mundo. Y es más grande que muchísimos de estos asquerosos que hablan un pila de mierda de mí. Ella es más grande ahora mismo. Y eso me llena de orgullo. Y sé que ella va a ser mucho más grande de ahí. Y eso me llena mucho más de orgullo. Que le va a pasar rolo a pila de gente. Porque ella sabe los trucos ya. Ella sabe lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo. Que es lo grande del caso. No se echó a llorar en una cama ni nada de esa vaina. No. Ella está haciendo. Lo está trabajando. No se echó a llorar. Las cosas ni nada de eso. Me identificada de que a piso. Ajá. Yo sinceramente no imaginé que él iba a hablar tan lindo de Jessica. La parte de que Jessica es trabajadora y que ha atraído a toda su familia, es una parte que yo entiendo y que conozco tan bien y me siento identificado. identificado. Con la salida de José Ángel y de Yelida, yo podría decir muchas cosas. Ok. Pero creo que son más las cosas bonitas que podríamos decir. De hecho, la pitoniza, con la pitoniza siempre toco el tema de forma recurrente. Mira, los muchachos, la pitoniza tiene su opinión, yo tengo la mía, pero yo que tengo la oportunidad de encontrarme cada rato a José Ángel en el edificio de los Foques, es su amor y cariño por toda parte. Yelida sí me esquiva un poco, yo no sé si la culpa la estará matando por dentro. Pero yo prefiero no hablar de los ex compañeros. No sé de qué ex compañero podría hablar la pitoniza, porque tú tienes la vida aquí, pitoniza. Habla de Carmen Elena Manríquez. No, eso mi vida, viendo el video, que es todo un caballero que no está hablando más de Jessica Pereira, entonces no tengo más nada que decir. ¿Y esta qué puede decir de Wilson? De Wilson, la verdad que él supo sacarle provecho a los números y no lo culpo, porque todo el que está en estos medios, más si tiene canal de YouTube, de eso es que se trata. Pero Wilson para mí es una excelente persona. Cuando me operé, el primero que, bueno, uno de los primeros que me llamó para saber si yo estaba bien. Mentira de diablo, papelero. No, no, en verdad sí, porque él y yo tuvimos una amistad, y puedo decir que tenemos, porque para mí no es mi enemigo, me demostró mucho cariño, apoyo, y también después, cuando iba a colgar, me dijo, te sazoné. Cuando vi que me sazonó, fue para no pararme nunca. Pero eso es un tipo de amor que uno tiene que aprender a entender. Pito, uno tiene que respetar y tratar con cariño a los excompañeros, porque uno no sabe si la vuelta que da la vida, pitonista, te pregunto. Eso sí es verdad, mi vida, hay que respetar. Y cuando un compañero, cuando tú te vas de una empresa, no es bueno salir a hablar, porque tú no sabes si vas a volver a hablar. A sabienda de que esto es un trabajo que no es nada personal, y que uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Ahora no sé si esa fue la mejoría de ellos. Ok, correcto.